El representante Víctor Javier Correa tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos los que permanecen aún en la plenaria. Ya muchos compañeros no hacen presencia. Para todos los televidentes, para los funcionarios de gobierno, para el señor ministro. Yo quisiera empezar este debate pidiéndole el favor al señor ministro que ocupe un asiento donde lo pueda mirar mientras le hablo, porque no quisiera tener que estar volteando para poder conversar con usted y el debate, por supuesto, lo incluye. Entonces, le solicito el favor, señor ministro, que ocupe uno de los puestos de abajo del recinto. Por favor, ministro, que es que no le puedo hablar mirándolo para atrás. No, es que yo no quiero mirar cuando le hablo, ministro. Me parece un asunto de respeto mirarlo a la cara mientras le hablo. Continúe, representante, con el uso de la palabra. No, señor presidente. Yo le pido al ministro que, por favor, porque el debate es para él, no quiero voltear para él. Bueno, empecemos entonces, ahora sí, con el debate. Este es un tema de monumental trascendencia para el país. La crisis de la salud no puede ser algo que pase inadvertido o que se vuelva parte de la cotidianidad colombiana. No puede ser que tras tantos hechos, varias veces denunciados, tras nuevos acontecimientos que diariamente ocurren en nuestro país, la respuesta a la institucionalidad, la respuesta del Estado, la respuesta del Congreso, siga siendo hacerse la de los oídos sordos. Este tema está diariamente presente en la cotidianidad del pueblo colombiano. La gente padece las dificultades de este sistema de salud. Sistema de salud que tiene muchísimos problemas, problemas en muchísimos ámbitos. Es un sistema que está más enfocado en la enfermedad que en la salud. Es un sistema que se ha concentrado en atender enfermos y no evitar que la gente se enferme. Es un sistema que tiene una... En donde el pueblo colombiano tiene una alta carga de la enfermedad, en buena medida, porque las acciones de prevención y promoción, las acciones de atención primaria en salud, no son consistentes, coherentes, permanentes en nuestro sistema. Es un sistema de salud donde la educación para la salud está ausente, donde no hay un enfoque serio de determinantes sociales del proceso salud y enfermedad. Es decir, no nos ocupamos de intervenir todos esos otros elementos que están estrechamente relacionados con el goce efectivo del derecho a la salud y con la salud en su conjunto del pueblo colombiano. Es un sistema que se ha construido sobre inequidades regionales y poblacionales. Es un sistema que ha configurado esas inequidades a través de la regulación negativa que hace el mercado, concentrando la oferta en aquellos lugares donde le es más rentable. Es un sistema donde el negocio es quien en últimas determina la disponibilidad de la oferta hospitalaria y de los recursos tanto financieros como técnicos en salud. Es un sistema donde se ha perdido la capacidad territorial, se ha perdido el know-how porque ha sido entregado a sectores particulares o privados quienes no han operado el sistema de una buena manera y los territorios como representantes, como miembros del Estado ya no saben cómo hacer bien el trabajo como entes rectores y como ejecutores de las políticas en salud. Es un sistema donde no existe la solidaridad territorial, es un sistema donde a pesar de nuestra Constitución, porque de alguna manera la ley estatutaria lo desarrolla y a través de la sentencia T760 consagra la salud como un derecho fundamental, no hay en este momento esa concepción, sino la concepción de la salud como un servicio o así opera. Es un sistema con una tensión fragmentada, con una desintegración fuerte de la tensión, en parte esto por la lógica del negocio que permea también a los prestadores quienes terminan operando no por las lógicas de la cooperación, de la complementariedad, sino por las lógicas de la competencia donde está ahí quién gana más, quién se salva en medio de esta carrera. Es un sistema con incentivos negativos, es un sistema en donde la manera de operar hace que, por ejemplo, los actores de intermediación financiera tengan incentivos a no pagar o a negar servicios o los prestadores, algunos tengan incentivos a sobrefacturar para poder recaudar más. Eso es parte de los problemas de esos incentivos negativos que hay en nuestro sistema de salud. Que no son incentivos que hayan aparecido así como de la nada, sino que fue estructurado de esta manera nuestro sistema desde que se creó en la Ley 100. Es un sistema con fallas regulatorias, donde las normatividades que inicialmente lo fundaron, la Ley 100, y las siguientes que se hicieron en teoría para corregir los errores de la misma, mantuvieron la misma lógica y nos llevaron a este estado de cosas. Es un sistema donde no hay sostenibilidad financiera. En este momento podemos decir que la situación de los hospitales es dramática, ahorita lo estaré ampliando. Es un sistema ineficiente, primero porque se basa en atender enfermos y no en prevenir que la gente se enferme. Un sistema donde la presión tecnológica es fuerte. Es un sistema donde no se previene que la gente se enferme y por supuesto ocurre lo que está ocurriendo. Es un sistema donde hay desconfianza entre los actores. Y yo quiero decir que buena parte de esto que estoy leyendo, al menos dentro de cuáles son estas iniciales motivaciones, también las ha contemplado el Ministerio de Salud, pero desde otras perspectivas. Claro que hay desconfianza entre los actores, una desconfianza bien fundada. Los hospitales no confían en las EPS, no confían en el gobierno. ¿Por qué? Porque han prestado los servicios como es su deber, como es su obligación, pero no les han pagado. Y esto obviamente ha deteriorado su capacidad. Y claro que ante tantas acciones, conciliación tras conciliación, tras conciliación, debate tras debate, reunión tras reunión sin solución, pues claro que se han construido estas desconfianzas. Claro que desconfían los profesionales de la salud, cuando los están señalando, atacando y juzgando todo el tiempo y los mantienen en condiciones precarias laborales. Es un sistema donde hay restricciones a la autonomía médica, donde las EPS le dicen a los médicos qué pueden y qué no pueden ordenar, más allá de su criterio profesional, su pena de perder sus trabajos. Es un sistema donde hay precarización laboral, donde a los trabajadores de la salud se les cargan con grandes jornadas laborales, muchas veces sin tener oportunidad, siquiera desplazarse a los territorios donde tienen origen a ver la familia, donde tienen jornadas que superan por mucho las 60 horas semanales sin poder ni siquiera dormir en muchos casos. Es un sistema con problemas en la formación del talento humano en salud, con problemas serios de enfoque, porque la formación se ha orientado a responderle a ese sistema morbicéntrico y no a un sistema que debería basarse en la atención primaria en salud, en el enfoque de determinantes, en la búsqueda de la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Es un sistema con una alta intermediación financiera y un ánimo de lucro que es perjudicial, que en medio de todas estas dificultades también saca recursos que podrían ser destinados, en otras lógicas de operación, a garantizar el derecho efectivo a la salud. Es un sistema donde hay corrupción y clientelismo. Aquí mencionó Cristian muchos de los casos de corrupción reciente en nuestro país, pero tampoco es un secreto que en muchos de los hospitales públicos de nuestro país se reparten los puestos de los contratistas de acuerdo al político de turno que esté en la administración municipal o departamental. Es un sistema donde el clientelismo hace que las instituciones, todas, incluso hubo muchas denuncias en los procesos de intervención de algunas EPS en donde se decía que desde ese Congreso había presión por parte de algunos de sus miembros hacia el Ministerio para nombrar funcionarios en algunos cargos. Es un sistema donde la presión tecnológica sin duda ha contribuido a aumentar los costos de operación, pero ha sido porque la presión tecnológica no ha sido manejada de manera adecuada y no se ha integrado de manera favorable con las otras estrategias de salud que permitan que esos nuevos desarrollos científicos se incorporen de acuerdo a la efectividad que pueden tener en nuestro sistema. La crisis hospitalaria es irrefutable. La situación de la cartera tiene a todos los hospitales o a muchísimos hospitales del país al borde de cierre de servicios, del colapso, de la implosión. Están en este momento, puede uno decir tranquilamente, las mil camas de pediatría que se han cerrado en Colombia producto de esta crisis, de la reducción del personal, de la falta de pagos a proveedores y a sus propios personal y eso, por supuesto, deteriora la capacidad hospitalaria, la tiene en crisis y con esto niega el acceso de las personas al derecho a la salud. Es un sistema donde las EPS no cumplen con sus obligaciones, no hacen los pagos, en muchos casos retienen los recursos y en otras no cumplen con la normatividad. Por poner un caso, el decreto 2702, ya a estas alturas hay 11 EPS que no las están cumpliendo. Se supone que ese decreto iba a ser evaluado de manera periódica y se iban a tomar acciones y sobre estas 11 EPS no se ha tomado ninguna acción concreta. Es un sistema donde el gobierno es inequitativo en sus actuaciones. Para las EPS, sí, 7 años para que se pongan a la orden del día, decreto 2702, pero para los hospitales, circular 13 de la superintendencia, donde le dicen o atienden o atienden así no tengan las condiciones, la plata ni nada. Es decir, para las EPS y todo, para los hospitales, el yugo opresor y la amenaza que es lo que se vive con esa circular. Es un sistema donde la salud se ha judicializado. Estoy de acuerdo con eso. Muchas cosas han terminado en los jueces, pero eso ha sido consecuencia precisamente de los problemas del sistema que han evitado que la gente pueda haber garantizado su derecho a la salud. Los jueces terminaron resolviendo ante la negación del derecho y ante la imposibilidad de los profesionales de la salud para ejercer su autonomía resolviendo las dificultades en la garantía del derecho a la salud. Y esto no es un problema de pañales, esto no es un problema de etiquetes, este no es un problema de hospedajes, que si bien están en el sistema de complementos nutricionales, que si bien hoy tienen unos costos en el sistema, no todos esos costos son injustificados. Hay pacientes que así lo requieren. Y además, no representa el grueso del problema financiero del sistema de salud. Es un sistema donde la más grave de las faltas es la ausencia de voluntad política para resolver la crisis estructural. Año a año, a año, década, desde los 90 hasta después ahora, año 2000, y esta otra década del 2010 en lo que va, se ha denunciado que esto está funcionando mal y no se han tomado las medidas correctivas. ¿Es entonces esto nuevo, subveniente, inesperado? No. Esto se viene denunciando esto mismo hace muchísimo tiempo en Colombia. Y lo han hecho los movimientos sociales de protestas del sector salud, de los pacientes, de los estudiantes, quienes en distintas ocasiones, yo me acuerdo de algunas, de los decretos de emergencia social en salud del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de las movilizaciones en contra de la reforma ordinaria y inicialmente en contra también de la propuesta de ley estatutaria que presentara el Gobierno Nacional. Se ha hecho también un ejercicio ciudadano importante en el año 2012 y 2013, se presentaron propuestas de la Alianza Nacional por un nuevo modelo de salud para intervenir muchos de estos elementos que ya habían sido desde hace mucho tiempo denunciados. Bueno, en medio de toda esta situación entramos en otro debate. Cuando se decidió por parte del Gobierno instaurar o radicar un proyecto de ley estatutaria que tenía el acompañamiento de algunos sectores, dio trámite en este Congreso el proyecto de ley estatutaria en salud, sale del Congreso de la República hacia la Corte Constitucional, ella realiza un examen de constitucionalidad, modula la ley y sale de la Corte con un contenido mucho más rico, capaz de atender muchos de los problemas que tiene nuestro sistema de salud. Razón por la cual quienes nos oponíamos de manera inicial a esa ley estatutaria decidimos salir a respaldarla y quienes la apoyaron, en particular el Ministro de Salud, el Gobierno, salieron a rechazar el contenido de la sentencia de la Corte con una frase célebre en su momento y era que el Ministro decía la Corte quiere que todos los colombianos coman langosta y fue un lío que esa ley fuera sancionada por el Presidente y eso terminó en acciones jurídicas por parte de sectores sociales quienes demandaban que la ley fuera sancionada después de que salió de la Corte, montaron un show, un circo aquí con el Congreso para decir, bueno, no, pues lo firmamos nosotros porque nadie más se puede llevar el mérito, pero la tuvieron que firmar fue por la presión social que realizaron los actores en nuestro país. Esta ley tiene contenidos muy valiosos, es una ley que como herramienta puede contribuir a atender muchos de estos problemas que inicialmente expuse sobre nuestro sistema de salud. Primero, la ley estatutaria reconoce la fundamentalidad del derecho a la salud. ¿Qué quiere decir eso? que no pueden existir, que todos los colombianos, todos los colombianos, independientemente de nuestro origen social, nuestra capacidad de pago, nuestro nivel educativo, nuestra región, nuestra cultura, tenemos el derecho a gozar de salud y el Estado tiene la obligación de garantizarlo y tomar todas las medidas para que se pueda satisfacer. Es por esto que no pueden existir barreras ni categorías, ni depender de capacidad de pago, ni de estar afiliado a un régimen o al otro o al subsidiado o al contributivo o ser de una medicina prepagada porque si se supone que es para todos los colombianos pues no tendría usted que tener ninguna comprobación distinta a la cédula que usted es colombiano para gozar de ese derecho. Ni podrían existir los problemas cuando no hay contratos con Talo Pascual ni las barreras administrativas y demás cosas que se suponen obstaculizan ese derecho. Lastimosamente lo hay. Es decir, eso es lo que está y esa es la primera y gran vulneración a ese derecho fundamental a la salud. Contempla ese contenido, ese derecho fundamental a la salud, el acceso a los servicios de salud. Y plantea de alguna forma que lo que se tiene que garantizar también con este derecho es que la gente de manera oportuna y eficaz pueda acceder a los servicios necesarios para su prevención, para la prevención de la enfermedad, para la promoción de la salud, para el diagnóstico, para el tratamiento, para la recuperación. ¿El acceso a los servicios de salud en Colombia hoy está garantizado? No, no lo está. ¿Por qué? Primero, por lo que ya mencionaba, hay una concentración de la oferta en algunas regiones de nuestro país y otras tantas zonas de Colombia. Mucha parte del área nacional no tiene una oferta hospitalaria, pero no ocurre exclusivamente en términos de la lectura del país, sino también de la lectura de territorios. En Medellín, por ejemplo, la mayoría de la oferta de IPS está concentrada en tres comunas, las tres comunas de los estratos más altos de la ciudad de Medellín, mientras las periferias, aquellas donde habitan las personas más pobres que además son más propensas a enfermarse, no tienen acceso a ninguna institución prestadora de servicios de salud. Es decir, hay una oferta concentrada que no garantiza el acceso. Hay barreras administrativas de todo tipo, de todo tipo. Primero, conseguir la cita es un lío. Segundo, si le mandan algo, eso es que el papel aquí, que el papel allá, que lleve, que traiga, que si hay la autorización, que no hay la autorización, que se le va a hacer, que no se le va a hacer, que se le canceló. Hay todas las barreras del mundo para este acceso. Está el carrusel de la muerte, en donde los incentivos perversos de este sistema han favorecido o permitido que se juzgue a los pacientes según su pagador. Y dependiendo de si usted está en el régimen subsidiado de alguna del régimen subsidiado, del régimen contributivo o en medicina prepagada, lo atendemos o no lo atendemos. Hay una crisis hospitalaria real, la incapacidad de los hospitales de muchas zonas de Colombia de garantizar la atención en salud, producto precisamente de la imposibilidad de garantizar el personal y los insumos pues termina afectando también el derecho al acceso de las personas a la salud. Hay una negación sistemática de servicios de salud que se ve reflejada en el hecho de que cada cuatro minutos en Colombia se pone una tutela buscando parar el derecho a la salud. Y tenemos contradicciones frente a los análisis que hace el ministerio. He escuchado al ministro decir que en su mayoría son tutelas relacionadas con el no post. Pues nosotros por lo que entendemos de esa dinámica y por lo que hemos podido también analizar y por los distintos informes que se han presentado muchas son tutelas contenidas en el post. Y no son las tutelas todas de los pañales del complemento nutricional del transporte no hay tutelas porque hay negación en muchos casos de los servicios de salud y yo no me estoy inventando nada porque estoy seguro que cada colombiano que escucha esta transmisión sabe que en su casa ha pasado eso que cada uno de ustedes como congresistas lo vive en las regiones cuando la gente se los reclama. No hay oportunidad esa oportunidad viene deteriorándose como lo plantea el informe de calidad en salud que se presentó en el año 2015 la oportunidad en la asignación de citas viene para atrás para atrás cada vez se demoran más las citas en medicina general en medicina interna en cirugía general y en otras especialidades como ginecobstetricia tan importante tan importante para reducir la mortalidad materna que es un indicador que nuestro país no ha cumplido de manera satisfactoria y mucho menos mucho menos eficaz si no ha sido oportuno por esto que acabo de mencionar por la crisis hospitalaria por la sobrecarga laboral pues eficaz tampoco está siendo y creo yo que la cifra más desalentadora de todo el sistema de salud es aquella que presentó el Observatorio Nacional de Salud quien en su informe sobre muertes evitables en el país deja claro que el 54% de las muertes ocurridas entre el año 98 y el año 2011 fueron por causas evitables ¿saben cuántas son? 1 millón 400 mil colombianos murieron por causas evitables del año 98 al año 2011 1 millón 400 mil vidas que se acabaron por un estado que no pudo garantizar no ha podido garantizar efectivamente el derecho a la salud y algunas de las cifras dramáticas de eso es por ejemplo en enfermedades transmisibles maternas neonatales y por desnutrición se murieron en Colombia por causas evitables o como muertes evitables cerca de 40 mil personas en ese periodo 40 mil colombianos por enfermedades transmisibles maternas neonatales y nutricionales donde está el VIH donde está la tuberculosis la diarrea la malaria entre otras tantas enfermedades o las enfermedades no transmisibles donde están algunos de las neoplasias por ejemplo acá causas evitables muertes evitables fueron 100 mil muertes evitables en ese periodo y bueno hay otras cifras relacionadas con otros eventos de salud pública como las lesiones autoinfligidas como los accidentes de tránsito los homicidios y demás que también se contemplan acá y hay cifras muy dramáticas también de la imposibilidad del sistema en su conjunto del Estado de intervenir estos elementos que han causado la muerte de los colombianos y si un sistema de salud no puede evitar que la gente se muera de cosas que no se debería morir pues entonces un sistema de salud que no está funcionando bien y yo no veo desde el 2011 hasta ahora el informe lo publica en el año pasado ninguna acción de magnitudes colosales que permita intervenir esta problemática que ha hecho el ministerio frente a este punto bueno hizo una propuesta la propuesta de la política de atención integral en salud país con su modelo integral de atención en salud propuesta que aunque tiene buenas intenciones porque como les dije en buena parte de lo que al principio expuse como problemas del sistema de salud forma parte incluso de los diagnósticos del ministerio no coincidimos en las causas de esos problemas pero forma parte de esos de esos diagnósticos lo que sí tiene de problemático es que al momento de asentarlo en la realidad de mirar esas causas a las que me refería hacen una lectura muy light de lo que está pasando y muy copipegue de lo que ya había ocurrido en muchas ocasiones y que llevó a que este problema se perpetuara y era pensar que la crisis de la salud no era una crisis estructural sino que era una crisis financiera que había un problema de comportamiento de los actores pero no que había un problema de fondo que tenía o que tiene que ser atendido y parte de esas lecturas son por ejemplo desconoce el carácter estructural de la crisis y piensa que es un problema de incentivos para la prevención y la promoción negando que el actual modelo de salud como está tiene unos fuertes incentivos a la renta de los aseguradores y de otros actores que a la final terminan perjudicando a los pacientes los usuarios los trabajadores de nuestro país plantean por ejemplo que el sistema está ubicado en la alta complejidad desconocen que allí pues que esto es un problema de los primeros niveles de atención de falta de incentivos en los primeros niveles que el hecho de que aquí proliferen hospitales de tercer nivel con las unidades de cuidados intensivos las unidades de diálisis que eso sea lo que crezca en el país y que no exista un fortalecimiento de la red de los primeros niveles de atención que son los que deberían resolver la mayor parte de los problemas en salud que no los están resolviendo que los han convertido en simples remitidores hacia los hospitales de mayor complejidad desconoce que el problema es que eso ha pasado porque el incentivo está en hacer negocio en la alta complejidad y parte que es simplemente generar algunos incentivos ahí para los primeros niveles de atención dice que el sistema tiene un problema grande de talento humano cosa que es cierta pero se fundamenta en decir que no se ha regulado bien el mercado no toca por ningún lado el ministerio en su política que uno de los problemas grandes de formación es la falta de apoyo para la formación del talento humano que Colombia requiere empecemos por las universidades públicas del país que están en la absoluta quiebra acercándose cada vez más a tener que cerrar también como universidades en un proceso de muerte lenta ya hemos visto algunas manifestaciones al respecto algunas universidades que han tenido que dejar de operar por varios meses y otra muestra la falta de apoyo no digo del ministerio sino del estado y del gobierno es que tampoco se han destinado los recursos ni siquiera para un programa tan básico como es el programa de beca-crédito al menos en suficiencia como lo ordena la ley desconocen que esta es una consecuencia estructural del modelo de salud desconocen que hay una crisis hospitalaria en el análisis del sistema y esto hace por supuesto que cuando van a entrar a implementar país pues las acciones encuentren todos los obstáculos del mundo para poder ser efectivas y parto por algunas de las cosas que proponen autocuidado el autocuidado si como bueno hay que asumir una responsabilidad como colombianos cada uno cada persona con su salud con la salud de su núcleo familiar con hábitos de vida saludable pero desconoce que eso sigue dependiendo de la capacidad de pago o sea no es lo mismo una persona de los estratos más pobres de Colombia para acceder a acciones de prevención y promoción de educación en salud que aquellas personas de los estratos más altos además de eso depende también de las condiciones individuales es muy fácil usted decirle a una familia del popular uno en Medellín que para poder vivir sano tiene que comer una dieta mediterránea pero no tiene posibilidades de acceder sino al mismo ACPM que siempre come y por supuesto que pone en riesgo su salud proponen que las EPS se coordinen con las entidades territoriales en generar acciones y coordinar efectivamente el manejo de las problemáticas en salud en los territorios y esto se encuentra de entrada con una barrera y es la asimetría ya lo mencionaba las entidades territoriales han perdido capacidad han sido destruidas en su capacidad de ser actores fundamentales en la garantía del derecho a la salud y por el contrario lo que si se ha fortalecido es el poder dominante en el mercado de las EPS es muy bacano usted sienta a un alcalde de un pueblo de sexta categoría a conversar con los duros de la gran EPS que además están formando unas oligopolios y monopolios sobre todo en las zonas dispersas de Colombia pues por supuesto las condiciones de relación asimétrica van a terminar migrando a favorecer los intereses del asegurador que como asegurador tiene el interés de ganar plata en medio de este sistema proponen que las EPS se integren lo que dentro de país y de mía llaman las rutas integrales de atención en salud frente a ciertos grupos poblacionales y ciertas patologías pero me temo mucho que si el sistema no se transforma pues lo que terminará ocurriendo como ocurre con todo es que si no es rentable no se desarrolla así de simple si no es rentable no va a haber una intención de integrar estas rutas dentro de las dinámicas de funcionamiento de las EPS y ocurre lo mismo con la integración de las EPS que es otra propuesta que tiene el ministerio en tanto hoy la barrera es que los contratos se hacen según las dinámicas de competencia según la rentabilidad según a ver cuánto gana la EPS o cuánto menos le puede pagar a las EPS y genera una competencia que impide la integración en red hablan del control de precios de medicamentos reconozco avances importantes del ministerio en esta materia pero también es cierto que esto tiene unas fuertes limitaciones tiene los límites que ha puesto la política comercial colombiana de protección a la propiedad intelectual firmadas en los distintos tratados de libre comercio que ponen en condición de vulnerabilidad en Colombia cuando toma acciones y termina disminuyendo la ganancia esperada a través de mecanismos que ellos llaman de expropiación indirecta de muchas empresas que producen estos medicamentos que en Colombia consumimos eso lleva a que Colombia termine en tribunales de arbitramiento costosos tribunales de arbitramiento que después nos pueden terminar condenando y terminar afectando el fisco nacional por supuesto hay que insistir en el control de precios de medicamentos pero no desconocer que esta es una barrera que actualmente se tiene proponen incentivos a la formación del talento humano pues el mejor incentivo es que se destinen los recursos para formar el talento humano y eso es algo que hoy no está pasando pues tampoco van a poder garantizar la expectativa que tienen de llevar profesionales a los territorios que incluso dentro del acuerdo de paz está que eso tienen que hacerlo porque no van a poder formarlos porque no hay los recursos para que las universidades lo hagan de manera adecuada proponen cosas desde hace un tiempo para acá que sean los hospitales desconociendo que el proceso de formación tiene que ser un proceso integral desconoce la crisis hospitalaria y los demás factores que ya había mencionado de manera inicial que hacer frente a esto yo creo que es volver a reiterar el llamado que durante muchísimo tiempo hemos hecho y es no más pañitos de agua tibia se necesitan transformaciones estructurales de fondo en nuestro sistema en cumplimiento con los mandatos de la ley estatutaria que en últimas es una ley superior a la ley 100 en jerarquía y quería llevar a transformaciones que permitan la operatividad de la ley pues que ya ha demostrado de alguna manera que no es viable hacerlo en el marco de nuestro actual sistema pero quiero abordar algunos otros elementos que la ley trae más allá del reconocimiento de la fundamentalidad del derecho a la salud la ley dentro de su ámbito de aplicación compromete al Estado todo no sólo al Ministerio de Salud todos los actores agentes instituciones que tienen que ver con la garantía del derecho a la salud en Colombia y eso incluye a este congreso y lastimosamente no hemos hecho la tarea como es debido muestra de eso fue el debate que tuvimos ayer con el tema del proyecto de ley de empaque neutro o de aumento del tamaño del etiquetado de las cajetillas de cigarrillo que tuvo toda la resistencia dentro del congreso de la república pasa lo mismo con otras entidades que no toman acciones efectivas para garantizar por ejemplo la seguridad alimentaria del país pasa por ejemplo cuando se toman decisiones frente a las políticas medioambientales que permiten que nuestros ríos se contaminen que nuestras aguas sean consumidas por la gran minería que nuestros bosques sean destruidos y con esto nuestra calidad del aire que hacen que las construcciones proliferen donde no deben estar todas esas decisiones que toman los funcionarios a todo nivel y que terminan en últimas afectando el derecho a la salud frente a esto la responsabilidad del congreso de la república tendría que ser abordar porque ojo el derecho a la salud es un derecho total que tiene que ver con muchas dimensiones del ser humano abordar de una manera juiciosa las distintas políticas que se han formulado hasta el día de hoy e intervenir y transformar normativamente aquellas que lesionan el derecho fundamental a la salud pone unas obligaciones sobre el estado una de ellas es valiosísima y es no afectar no tomar decisiones que afecten el derecho fundamental a la salud lastimosamente eso tampoco ocurre todo el tiempo se hace y ya mencioné en qué casos en las políticas mineroambientales por ejemplo en las políticas comerciales en las políticas que privatizan el agua en la laxitud en otorgar licencias ambientales entre otros asuntos obliga al estado también a generar políticas para la igualdad de trato hay igualdad de trato en Colombia entre los que más tienen y los que menos tienen entre los que cotizan en una los que pagan perdón una medicina prepagada y los que tienen la medicina que tienen a través del régimen subsidiado por supuesto que no hay igualdad no hay equidad obliga al estado también a establecer mecanismos para la vulneración del derecho a la salud como ya lo dije son mecanismos desiguales por un lado cargan a las IPS con obligaciones tan fuertes como atiendan o atiendan y a las IPS si les dan toda la gavela para que se vayan recuperando financieramente así eso implique negarle servicios a la población obliga a que haya adecuada inspección vigilancia y control la super diminuta buena parte inoperante Cristian mostró algunos de los problemas que tiene la superintendencia las intervenciones no han sido las mejores y por eso incluso muchos territorios le temen a que la super intervenga el hospital universitario del valle tuvo un problema y la gente se resiste a que intervenga la super porque la consecuencia siempre ha sido o bueno o en buena medida en la mayoría de los casos la liquidación de la entidad obliga a garantizar la sostenibilidad y el flujo de recursos ¿está pasando eso en nuestro país? definitivamente no responsabilidad del ministerio de salud exclusivamente tampoco responsabilidad del congreso responsabilidad del ministerio de hacienda responsabilidad del estado ¿cómo está la cartera hospitalaria hoy? para que vean que es bien dramática la situación según fuentes de la asociación colombiana de clínicas y hospitales la deuda la deuda a los hospitales de colombia puede estar ascendiendo a 21 billones de pesos este 2016 el año pasado el año pasado era 14 billones de pesos dentro de sus asociados era de 6.1 billones es de 6.1 billones de pesos este año con una cartera vencida del 60.9% ¿qué viene? crecimiento en el año 2015 era el 43.69% de cartera morosa esto muestra que la tendencia es aumentar el tamaño de la deuda y los vencimientos de la misma ¿a qué va a llevar esto? a que no puedan pagarle a los profesionales que son el 65% de los costos que tienen a que no puedan además de eso pagarle a los proveedores ¿y qué pasa? pues lo que se vive todos los días y ustedes lo saben en las distintas regiones y la gente lo sabe cuando lo ve en los hospitales que no hay los insumos para garantizar efectivamente el derecho a la salud y esto no es un problema como se ha querido ver de Antioquia porque es que esos antioqueños están gastando toda la plata sino que esto es un problema generalizado y para poner tres casos en Bogotá la cartera pasó de 600 mil a más de un billón de pesos en la costa caribe están más de 700 mil millones de pesos con un porcentaje muy alto vencido la mayoría para todos los casos por parte principalmente de las EPS del régimen contributivo en Antioquia por supuesto también ocurre también hay una deuda muy fuerte con los hospitales y pasa en todos lados porque yo los he escuchado a todos ustedes hablar de los problemas de cartera de sus hospitales en los distintos territorios de nuestro país este proyecto dentro de su artículo 6 artículo sobre los principios habla de que la salud debe tener disponibilidad lo que es un chiste ahora de acuerdo a las dinámicas del mercado ya lo dije la oferta se concentra accesibilidad sin sostenibilidad financiera eso es imposible imposible calidad de idoneidad del personal que es un personal que hoy está explotado que está formado para este sistema que no tiene tiempo para la formación continua que la ley estatutaria obliga que tienen que tener tiempo pero que no les dan tiempo para la formación continua condicionados y presionados por un montón de factores externos para que no hagan bien su trabajo es un sistema que además de eso ha abierto las puertas a que se homologuen títulos que no tendrían por qué ser homologados del exterior y que están afectando hoy a los colombianos porque los profesionales que están realizando procedimientos no son los adecuados o no están bien formados equidad tampoco lo hay universalidad menos la ley dice la ley estatutaria dice que la universalidad está estrictamente relacionada con el goce efectivo del derecho a la salud que es muy distinto muy distinto el goce efectivo al derecho a la salud a tener un nivel alto de aseguramiento que es con lo que han querido equiparar el tema entonces cuando uno dice no hay goce efectivo al derecho a la salud dicen pero el nivel de aseguramiento está muy alto y uno dice aseguramiento no es igual a goce efectivo al derecho a la salud y esta respuesta es casi casi de protocolo entonces el ministro dice quítele a usted a una persona de los barrios populares de Medellín el carnet del CISBEN a ver o del CISBEN o bueno del AEPS del régimen subsidiado a ver qué pasa y bueno haciendo una analogía eso es como cuando usted está en la mitad de una inundación que debería salir en un bote que garantice que usted puede abandonar esa inundación y estar en puerto seguro pero lo único que tiene es un tablón del que está pegado flotando en esa inundación con la esperanza de algún día salir si a mí me van a quitar el tablón yo también me pongo bravo pero no quiere decir que ese tablón me garantice a mí la protección para salir de esa contingencia representante Víctor Correa lleva 35 minutos le agradecemos su capacidad de síntesis ya que faltan cinco citantes por intervenir además de los demás representantes a la cámara que también desean intervenir en tan importante debate tiene la palabra el representante Intia Asprilla para una moción de orden presidente es innegable que quien es el citante principal de este debate es el representante Víctor Correa la cámara llegó o los voceros de la cámara llegamos a un acuerdo de que los debates se citaban de manera multipartidista pero creo muy importante que al representante Víctor Correa se le reconozca el trabajo que ha hecho en preparar en este debate y en ese orden no tengo ningún problema en cederle gran parte de mi tiempo al representante Víctor Correa ya que es el citante principal y quien se ha dado la pera si se me perdona la expresión para que este debate se haga muchas gracias presidenta muy bien representante continúe el representante Víctor Correa muchas gracias Cinti muchas gracias señora presidenta bueno dentro de los otros principios que manifiesta la ley estatutaria de incumplice que no están cumpliéndose por ejemplo la continuidad el sistema está fragmentado la gente le niegan los servicios hay barreras administrativas de todo tipo las autorizaciones se convirtieron en una forma que la gente se muera en las casas esperando a ver cuándo es que le permiten el procedimiento que requiere para mejorar su salud eso la continuidad pues lo saben es que eso la gente lo sabe yo necesito que el ministerio sea consciente de que eso es una realidad y que además de eso pues el gobierno el estado todos nosotros nos pongamos en consonancia con esto a buscar soluciones oportunidad lo decía ahora está deteriorada en medicina general las cifras del informe de calidad en salud hablan de que una cita para medicina general aún estaba por debajo del promedio de los tres días pero recordemos que los promedios se nutren de los extremos y aquí hay bastantes inequidades en el sistema están 2.72 días pero viene deteriorándose en medicina interna de 12.72 días deteriorándose ginecobstetricia de 8.66 días deteriorándose pediatría de 7.55 días deteriorándose cirugía general como consulta 10 días deteriorándose y cirugías programadas 14.5 días deteriorándose el indicador es decir la oportunidad se está perdiendo habla de la progresividad pero que progresividad va a haber si no hay inversión si no hay los recursos necesarios para que el sistema funcione de una manera adecuada si es que hace cuánto no se invierte en red hospitalaria y si además los recursos están tremendamente mal distribuidos muy mal distribuidos pues en Colombia en Colombia por ejemplo para hablar de este año pasado en términos de la ejecución del presupuesto fueron más o menos 6 mil millones un poco más de inversión en acciones de prevención y promoción y 4 billones de pesos en aseguramiento es decir aquí queda claro que la intención y la voluntad no es intervenir como parte del presupuesto de inversión en fortalecer las acciones de salud pública sino en mantener vivo este modelo morbicéntrico y no hay recursos para nada más para nada más y el Congreso aprobó un presupuesto donde el sistema de salud estaba desfinanciado por un montón de plata otro de los principios es el de libre elección eso también es un chiste eso no se ha cumplido dígame aquí quien puede elegir en qué EPS bueno pronto nosotros acá pero buena parte del país puede elegir en qué EPS estar en qué hospital ser atendido eso no pasa de hecho tratan a la gente como si fueran vacas las mueven de una EPS para otra para otra y para otra arrean a la gente a los usuarios pasó de salud como a café salud ahora resulta que la medida no era la adecuada que se debió haber visto con tiempo café salud se va de cerca de 500 municipios y entonces se va para otra y bueno y entre un paso y otro como pasa cuando usted tiene esta multitud de gente y se la mueve la gente se muere la gente se enferma esperando que le den una autorización pero no espere que estamos en todo el acomodo administrativo a la gente le va mal al pueblo colombiano le va mal y empiezan a engordar esas cifras de muertes por causas evitables y pasa ahora lo mismo también con Comeba no hay este principio de libre elección no hay solidaridad que es otro de los principios pues la región es cada quien mira a ver cómo se defiende pero no es un tema en donde de manera articulada tratamos de intervenir los territorios que más necesiten con los recursos suficientes para poder atender las contingencias en salud lo había hecho no hay eficiencia un sistema que privilegia la intermediación financiera un sistema morbicéntrico un sistema corrupto esto no va a garantizar que el sistema sea eficiente en el gasto para garantizar para lograr un buen impacto en salud no es un sistema eficiente nada más porque no explora o no toma acciones reales frente a otras dinámicas de intervención es claro es clarísimo es clarísimo por ejemplo que lo que pasó con Zika Sikungunya donde incluso era el mismo vector y esto se nos propagó por todo el país podrán decir pero es que eso pasó en todos los países por relaciones a la realidad climática al momento pues sí claro pero es que precisamente por eso es que un sistema de salud tiene que estar preparado para intervenir ese tipo de contingencias hombre ahora 2016 a principios de 2016 van 6 mil 5 mil 6 mil casos de mujeres embarazadas que presentaron Zika y eso es un riesgo también inminente de microcefalia y eso es una tragedia humana más unos costos adicionales grandes para el sistema de salud hablan de la integralidad que se debe mirar de manera completa la atención que incluso esa integralidad tiene que garantizarse más allá de las dinámicas de financiamiento del sistema ¿por qué? porque es que es un derecho fundamental ¿se hace? no, no se hace no se hace se dice que tiene que haber en el artículo 9 en la ley estatutaria un enfoque de determinantes sociales en el proceso de salud y enfermedades la ley tiene que desarrollarse desde esa perspectiva de intervenir los elementos del entorno de distinto tipo ambientales sociales económicos culturales nutricionales ocupacionales habitacionales eso lo dice la ley no lo digo yo tiene que garantizar el Estado no solamente el sistema porque tiene que venir de recursos distintos a aquellos recursos que tienen que garantizar la prestación pero que tiene que ser uno de los enfoques no se está haciendo el 80% de los campesinos de Colombia no tienen acceso al agua potable no tienen acceso al agua potable hay 5 millones de colombianos que padecen hambre según cifras de la FAO ¿se está haciendo? hombre eso es lo más básico la comida y el agua y miren esa es la condición no se está haciendo no se está haciendo ni hablar de la explotación laboral y de los otros temas que por supuesto tampoco se intervienen en el artículo 10 para hablar de dos temas que son parte de los derechos también de los usuarios del sistema de los ciudadanos colombianos ahora que la gente tiene derecho al personal debidamente capacitado y actualizado y no se están dando las condiciones para garantizar que eso ocurra ya lo había dicho por el problema de formación porque están entrando profesionales de dudosa procedencia de dudosa formación académica a ejercer acá en nuestro país y se habla también como un deber de los usuarios de que no deben de que no deben tratar pues ofender o atacar a los trabajadores de la salud lastimosamente esta crisis nos ha puesto en una situación muy difícil los pacientes como la primera línea del sistema son los profesionales de la salud entonces los culpan de lo que pasa y todo es responsabilidad del profesional y fue tantas no sé qué los golpes los mordiscos de todo las amenazas de muerte que ocurren en Colombia los señalamientos por redes en la mayoría de los casos injustos no digo que en todos pero en la mayoría de los casos injustos es también un derecho de los pacientes dentro de esta ley estatutaria que no se le traen las cargas administrativas no se le trasladan las cargas administrativas a los pacientes claro que sí sí se le trasladan quien termina jodiendo todo el día de una oficina a otra viendo a ver si se le autorizan o no autorizan llame y llame y llame para cuándo es eso termina siendo la realidad de funcionamiento de nuestro sistema habla de unos sujetos de especial protección en el artículo 11 niños y niñas y bueno las acciones del estado pues ya se han dejado ver lo que pasa por ejemplo en la Guajira donde los niños siguen moviéndose de hambre siguen moviéndose de sed se dejó ver toda la lucha que hubo que dar en el marco del presupuesto para que el PAE no tuviera una desfinanciación mayor a la que ya tiene que sin el PAE adecuadamente financiado pues esos son niños padeciendo desnutrición poniéndose en riesgo de muerte y nación o con abandono escolar hablan también de las mujeres embarazadas como sujetos de especial protección y Colombia no pudo cumplir con los objetivos del milenio en reducción de mortalidad materna seguimos por encima que sí que hay una tendencia a la disminución sí pero no cumplimos el objetivo que era de 45 y nos quedamos en 55 también ocurre ocurre pues dentro de estos sujetos de especial protección dicen que están las personas desplazadas y víctimas por la violencia ¿dónde se ubican? ¿dónde se ubican? vaya usted a las ciudades ¿dónde están? están en las zonas más vulnerables de nuestras ciudades ¿tienen acceso a la salud? ¿están especialmente protegidos? están completamente abandonados completamente abandonados me toca a mí en muchas comunas de Medellín ver cuando la gente la tienen que sacar durante horas caminando por zonas que tienen empedradas o sin ningún tipo de pavimento en unas hamacas improvisadas para poder llevarlos a algún nivel de atención y se supone que son sujetos de especial protección ah no pero ¿qué hicieron? listo tengan su carnet ya protegidos eso fue lo que en últimas terminaron haciendo con esta población ¿dicen que tiene que haber participación? ya ellos mencionaron que renunciaban a la palabra señor presidente listo yo ya voy a acabar cinco minutos presidente hablan de participación que el modelo tiene que construirse a través de la participación ciudadana yo quisiera saber que tanta hubo en la construcción de país y de mías hablan por ejemplo de la prohibición a la negación de servicios ocurre en Colombia todos los días y se supone que la ley prohíbe que esto se dé habla de los procedimientos para resolver conflictos entre los profesionales que tienen que ser a través de una junta de médicos de pares eso tampoco se está haciendo así está terminando en la justicia o en linchamientos públicos o en otras dinámicas distintas a un ejercicio académico profesional en donde los pares terminan diciendo ese era o no era el procedimiento o la negación expresa de la autorización por parte de la EPS habla de que tenemos que tener autonomía como profesionales pero eso tampoco se cumple en lo más mínimo someten a los profesionales a que tienen que ser consultas de 20 minutos no les pagan tienen una serie de barreras para que no envíen lo que tienen que enviar habla de que tienen que garantizarse dignidad a los trabajadores de nuestro país la Universidad Nacional presentó un estudio esta semana donde queda claro que por la crisis del sistema de salud las condiciones laborales se han deteriorado significativamente con la ampliación de las jornadas laborales de la carga la disminución de los tiempos de atención la falta de oportunidad en el pago la tercerización laboral pues un caso dramático lo que pasa con IAC-GPP por ejemplo en marco de Café Salud donde un montón en su mayoría de mujeres, madres, cabezas de familia están en el limbo absoluto debido a este fenómeno de tercerización laboral habla de que se tiene que crear una política en salud crean las mías el país repito con muy buenas intenciones pero totalmente contrario a lo que la realidad permite en el marco del modelo de ley 100 del control de los medicamentos ya mencioné que hay barreras como los tratados de libre comercio de la ampliación de la red pública hospitalaria ampliación que no puede estar condicionada según la ley estatutaria a la rentabilidad financiera pasa eso ni la estamos ampliando y por el contrario la que hay está sometida a unas presiones económicas tan fuertes que está teniendo que cerrar ya para terminar y como conclusiones pondría tres elementos sobre la mesa nuestro sistema de salud es un sistema en una condición crítica es un paciente en una condición crítica que tiene un serio problema de liquidez y de recursos que como un paciente crítico cuando le llega a usted con hemorragias aquí tengo guita gracias cuando llega con hemorragia un paciente crítico a una sala de atención pues muchas veces independientemente que esté sangrando hay que ponerle líquidos a este paciente hay que inyectarle recursos frescos que no se le inyectaron el sistema de salud y empezar a cortar esas venas a cerrar esas venas que están sangrando o esas hemorragias que están presentes en este paciente ¿para qué? para que los recursos se puedan también optimizar ¿y cuáles son las acciones? transformar de fondo nuestro sistema de salud que es la segunda claro está modelo de ley 100 no es compatible con la ley estatutaria ¿y cuál es la ley de mayor jerarquía? la ley estatutaria luego consecuencia ¿qué hay que hacer? pues cambiar la ley 100 transformar nuestro sistema hacia un sistema totalmente distinto al que tenemos recogiendo mucho de lo que ya se ha construido desde los movimientos sociales esas serían como parte de las propuestas finales de las conclusiones yo insisto si 50 si 100 100 mil debates se tienen que hacer para que esto algún día se transforme pues lo seguiremos haciendo yo invito al pueblo colombiano a que se movilice en defensa del derecho a la salud invito a este congreso a que asuma responsabilidades invito al ministerio de hacienda que no bloquee los recursos e invito al ministerio de salud a que se comprometa no con pañitos de agua tibia y no con medidas temporales que saque de su cabeza la idea que esto es simplemente un problema de que se gasta más de lo que ingresa que es cierto pero que ese problema de un gasto mayor no se deriva de otra cosa distinta a un sistema que está mal enfocado recortemos y contengamos el gasto en salud cuando la gente tenga salud pero no le quitemos a la gente el derecho a la salud para contener el gasto muchas gracias 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 ¡Gracias!